Ves aquel que no te dice, sí. ¡Volta! 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 Yo creo que el proyecto es un proyecto extraordinario. La verdad es que ha sido un proyecto impresionante. Ha sido un proyecto indiscutiblemente perfecto a todos los niveles. En el plano deportivo hemos conseguido lo que veníamos a buscar. Tener un time campeón con la calidad de disputar partidas contra los times de la categoría de base de fútbol español, de la primera división. Tener talentos que pudieran traer el brillo para el fútbol brasileño. ¡Vamos a esta raza! ¡Vamos a esta garra! ¡Quienes van para España! ¡Vamos a 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 España! ¡Muy bien! Ahora es un colorido, he debo cambiado. ¡Me aporta! ¡Me aporta! ¡Vamos! 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 ¡Venga, pinta! Y a mi madre siempre decía que yo tenía que dar valor. Si, si Dios quise, va a dar todo lo cierto, porque nosotros somos monstruos. Podemos ir para allá. Creo que la experiencia para los jugadores es indudable. Cualquiera que haya vivido el mundo del fútbol, ya sea como jugador o como entrenador, es consciente de que este tipo de oportunidades, este tipo de experiencias no se ven, no existen, ya no solo en Brasil, sino en cualquier otro país del mundo. Pues el proyecto, desde principio a fin, me ha parecido una experiencia increíble, tanto para los jugadores como para todos nosotros. ¡Agresita! ¡Tu asistente es un mentiroso! Porque es un momento decisivo. Hoy no puedes perder. Hoy es el día. Hoy es el día en que todo lo que hemos hecho y todo lo que tenemos en la cabeza y todo lo que tenemos dentro, tenemos que sacar. ¡Vamos a tomar el culo, porra! ¡Vamos a tomar el culo! He mostrado que os gusta mucho el fútbol. Y lo importante es que sigáis disfrutando el fútbol. ¡Yo estoy jugando alto! Estamos buscando jugadores que tengan compromiso, estamos buscando jugadores que tengan liderazgo, por supuesto jugadores que tengan talento, pero lo más importante, y así se lo he dicho tanto a jugadores como a los propios entrenadores, es que valoramos mucho el esfuerzo y el sacrificio, que son unos valores muy importantes para nuestra competición. Y lo cierto es que en Brasil siempre se ha asociado al talento, a la habilidad, pero yo creo que también hay que tener en cuenta y hay que ser muy conscientes de que sin esfuerzo y sacrificio es muy complicado conseguir esas metas. Y ellos entenderon que para serem jugadores de fútbol, hay que tener humildad, hay que tener respeto, hay que tener dedicación. Y que la base de todo eso es el comportamiento de ellos. Y si ellos no tienen un comportamiento exemplar, ellos no serán nadie. Es decir, un jugador que llega aquí, que expresa todo su talento dentro de los tryas que estamos haciendo aquí en Brasil, que consigue ir a España, ya bien sea en el equipo ganador o bien sea en los cinco seleccionados, va a tener la oportunidad de que mucha gente lo vea, y que mucha gente con alta responsabilidad en el mundo del fútbol español lo vea. Entonces el camino es ese. Yo creo que este proyecto es un proyecto fuera de serie que otorga esa posibilidad a estos jugadores que se encuentran ya en la última etapa de su formación. Tenemos que defender esta línea, entonces vamos a repartirnos el campo. Vamos, dale. Tivemos grandes juegos, grandes embates, grandes potencias ahí en el fútbol brasileño. Sabemos aquí que fue una puerta que abrió para 78, que fueron elegidos inicialmente, pero vimos que el Brasil tiene muchos talentos, podemos buscar más. Y este reto va a mostrar grandes jugadores ahí en perspectiva futura. Las personas que puedan ver este proyecto en sus casas van a sentir lo que siente un futbolista, van a sentir lo que siente un entrenador y vamos a ver esas dificultades, esos miedos, esas preocupaciones que tienen tanto los jugadores como los entrenadores y vamos a hacer que sepan lo que se siente en el mundo del fútbol. Y por parte de los jugadores están viviendo una experiencia extraordinaria que les va a dar una oportunidad única. Que podamos aportar a los jugadores un poco la idea que traemos de nuestra cultura futbolística, que no es ni mejor ni peor, es distinta. Que cada jugador pueda venir aquí, demostrar sus características, demostrar su valía, ser capaz de dejar a la familia, a los amigos y venir aquí a demostrar realmente lo que lleva dentro, a demostrar su mejor versión y a ser capaz de estar aquí y convivir con unos jugadores. Que trabajan muy bien en equipo, que se comunican, que juegan con una idea clara. Yo creo que hemos conseguido esa evolución en los jugadores y en los equipos que buscábamos al principio y creo que conseguimos un bloque fuerte para España, que es el segundo objetivo, de componer un bloque fuerte que pueda competir en España contra los equipos de allá. Hoy es el día, hoy es el momento de mostrar a la familia. ¡Pues conseguí! ¡Pues conseguí! ¡Pues conseguí! Primero te hace hacia abajo, mira hacia el suelo. Toca fuerte, fija con la bola, es mejor que da la bola para él. ¡Joder, tío! ¡Que no somos tan buenos para salir tirando paredes! Y nos habéis ayudado mucho y la verdad es que el convivir con vosotros, vosotros os habéis convertido en nuestros amigos, comer juntos, cenar, nos cruzamos y os estoy muy agradecido porque el estar aquí tanto tiempo os habéis convertido en nuestra familia y en nuestros amigos y nos lo habéis hecho muy fácil en nuestro trabajo. Entonces, a mí a nivel personal muy contento. La verdad es que me he sentido muy a gusto, tanto con los técnicos de la liga como los trabajadores del X, de la producción. Es un recuerdo que me llevo para toda la vida, tanto por la gente conocida como los jugadores, los técnicos, el día a día aquí, la experiencia en un país nuevo como Brasil, una experiencia inolvidable que hay que dar el recuerdo para siempre seguro. Con mi fuerza, con mi energía, con mi concentración. No puede haber tanta distancia entre vosotros y Mediocentro, Trae, o a Carlos... A nivel profesional, desde mi punto de vista, es una experiencia muy bonita. La he compartido con dos técnicos increíbles como son David y John, de los cuales he aprendido mucho cada día y sigo aprendiendo. Y las relaciones que hemos tenido tanto con el grupo LX como con el resto de embajadores ha sido excepcional. Al fin y al cabo, son muchos días aquí de convivencia. Yo creo que hemos generado unos vínculos y unas alianzas, tanto a nivel emocional, con vosotros, como con los jugadores, que eran los que estábamos cada día. Y bueno, al fin y al cabo, nos llevamos un recuerdo en la memoria que va a permanecer para mucho tiempo, yo creo que para siempre. Seis contra seis, ¿vale? Un proyecto único y una experiencia única que los jugadores, independientemente de si al final han salido vencedores o han salido elegidos entre el grupo de chicos que van a ir a España, todos ellos deben guardarlo como una experiencia única para toda su vida. Porque yo no soy por la familia que vosotros, sino por la mía también. Agradezco a los brazos, y estoy en suerte. ¡Gracias! Porque es dar una oportunidad única a chicos que, bueno, que a lo mejor no han tenido la suerte de poder ser seleccionados por otros equipos. Y yo tengo la alegría de ver que nosotros conseguimos resgatar la voluntad de estos meninos de jugar a bola. Nosotros tenemos nuevos ídolos para inspirar la juventud brasileña. Espero que el bravo pueda revelar nuestro próximo granjito.